Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ay, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me gané tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ay, dime dónde tú estés Que yo por ti cojo un vuelo y a John Agune le llego Aunque sé que no debo, ay Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me gané tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ay Dime dónde tú estés Que yo por ti cojo un vuelo y a John Agune le llego, ay No me busques en Instagram, mami búscame en casa, pa' te ver lo que pasa, ay Si tú me pruebas de casa, ay, ese claro ni te abraza Y yo lo pego por tocarte, pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier alfile aparte, mami, tú eres aparte Chary tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado y a mi mamá era dúo Y en la cara me lo tatuo Viste que viste en mí estoy Y subiste una pa' mí Yo que me vivo a dormir, ay En la disco voy a mil Y yo bailando contigo en mi manto Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me llena tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ay Dime dónde tú estés Que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agune le llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta de banco, un millón de pesos Toda la noche a rodillas, a Dios le rezo Porque antes que se acabe el año, tú me des un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blón Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolo Y yo te compro un Benchy Gucci y Benchy Un Poodle, un Frenchy, el pasto, los Munchies Te canto un mariachi Me convierto en Hitachi Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, baby Bad Bunny, baby, baby Que yo hace con su chita y Demo a nata toda que Toco ni masca Toco ni masca Que yo hace con su chita y Demo a nata toda que Toco ni masca Toco ni masca Toco ni masca Toco ni masca Y Toco ni masca